Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 3 de junio y la iglesia recuerda a San Carlos Luanga y compañeros El rey Luanga acaba de convocar a sus pages a la reunión en la sala de audiencias Un triste presentimiento los invade a todos Pues hay en la sala algunos soldados montando guardia Los pages del rey son jovencitos y niños escogidos a dedo Entre los más hermosos y robustos rodean el trono Mirándose interrogativamente, el rey da una orden muy extraña Todos los que no rezan continúan a mi lado Los que rezan, júntese aquí, cerca de la puerta El líder de los pages, Carlos Luanga, fue el primero en moverse Otros 15 lo acompañaron ¿Y ustedes rezan de verdad? Preguntó incisivamente el rey Sí, mi señor, nosotros rezamos de verdad ¿Y quieren continuar rezando? Sí, mi señor, hasta la muerte Entonces, mátenlos, decretó el rey Dirigiéndose a los soldados Rezar en el reino de Uganda Era sinónimo de ser cristiano Ser cristiano estaba rigurosamente prohibido en aquel reino Después de haber sido torturados con crueldad Murieron quemados Entre ellos estaba el pequeño Simón De apenas 12 años de edad En el año 1969 Con ocasión de su viaje a África Pablo VI celebró la misa sobre la tumba de estos mártires En el libro de la sabiduría Capítulo 3 Recículo 1 al 5 Dice Pues Dios los sometió a prueba Y los halló dignos de sí